¡Suscríbete al canal! Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddyck y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. ¡Empuja! ¡De nuevo! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Es un niño! Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditor. Sei un combatente. Vamos. Lucha. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Etchio. Etchio auditores de Florencia. Arriba. Nos vamos. Yo... Necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Así que nos largamos de aquí. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. Eh, se supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito, intrusos en el sector de investigación. Sígueme. Paredes de cristal. Mola. Deben... ¡Ahí están! No dejas que escapen. ¡Maldita sea! Vaya. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. ¡Ah, venga! ¿Cómo has hecho eso? Pues... No lo sé. Vamos. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los Templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... No sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los Templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias, Animus. Y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. ¡Lucy! ¡Lo has conseguido! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Siete años por lo menos! ¡Es increíble! Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo, pues solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya, pero pasar por todo eso. Saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial. Que va, solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. ¡Juntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Gratia. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Si nos... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Buenas edad, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Vamos! 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 ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Retroceder! ¡Retroceder! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero si casi hemos ganado! Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Entra, vato, doctor. Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fotiti! ¿Ya está? Ahora largo de aquí. Grache. Por aquí. ¡Menuda noche! Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado. Lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí. Y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? Ven conmigo. Sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. No está mal la vida que llevamos, hermano. 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 No está mal la vida que llevamos, hermano.